Un impacto de bala con arma de fuego acabó con la vida de un comerciante en el kilómetro 8 vía que conduce del municipio de la Jaue Ibrico al municipio de la Loma Cesar. Se trata de Leo Enrique Armenta Ríos, de 38 años, de ocupación comerciante, quien según las autoridades fue hallado tendido en el suelo por parte de la comunidad, la cual de inmediato alertó a las patrullas de lo sucedido. Uniformados de inmediato se desplazaron por una trocha boscosa y le indican que se había escuchado unas detonaciones, observando sombras tendidos en el suelo y al verificar uno de ellos se encontraba sin signos vitales, pero el otro estaba herido. De inmediato, palitos judiciales llegaron al lugar tomando entrevistas en el vecindario y procedieron a llevar a cabo la inspección técnica del cadáver, llevándolo a la morgue el Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal del municipio de Chiriguaná para la necropsia a rigor. CNC Noticias Bayupar conoció que la víctima, antes del hecho, habría estado departiendo con un hombre que supuestamente lo amenazó por problemas familiares. En el mismo hecho resultó herido Alberto Luis Carortiz, de 35 años, natural de Villanueva, La Guajira, de ocupación mototaxista, quien fue baleado en el cuello y en la región nasal, por lo que fue auxiliado y remitido hacia un centro asistencial de Bayupar, donde se recupera satisfactoriamente.